Buenos días, tardes, noches a los seguidores de este canal e interesados en la disciplina semiótica. La la semiótica ha reactivado el debate teórico en torno a la fotografía desde las primeras intuiciones de Holland Barts en la cámara lúcida, notas sobre la fotografía, publicado en mil novecientos ochenta, y evidentemente en los clásicos y protos semióticos sobre la fotografía de Susan Sontag, o en los apuntes de Walter Benjamin, también sobre la fotografía. Según Marrone, el objeto principal de la investigación de la cámara lúcida es que la fotografía aparentemente sigue pareciendo, pero algo que solo a través de la fotografía es posible discutir, ¿no? Es que casi de la manera hellegariana, Barts o Barts discute sobre la muerte. O sea, hay un contenido de la fotografía que está discutiendo Barts en esta primera momento, si queremos, de el análisis semiótico sobre la fotografía. Después, en los años ochentas, en los ensayos de Flosch y los intereses de Pierluigi Basso Fossali y María Julia Dondero, que tienen este libro semiótica de la fotografía, un libro en italiano muy bueno, se dedican ya también a estudiar sobre la plasticidad de la fotografía, y ahí tenemos un segundo momento, ¿no? Una maneras plásticas donde la fotografía entra en escena, no solamente en los contenidos, sino también en la plástica. Ahora, en el contexto de la furia y las imágenes, como deja registrado Foncuberta, la semiótica se enfrenta al estudio de una fotografía digital y de un contexto de saturación de las imágenes. Pero, ¿qué ha dicho la semiótica sobre esto? De hecho, para suturar este espacio entre la teoría de la fotografía y la práctica del análisis del modelo graymaciano, nos encontramos hoy con el profesor José García Conto, más conocido como Pipo. Pipo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, un gusto estar acá para compartir este dos de mis grandes pasiones en la vida, la fotografía y la semiótica. Ok, antes de comenzar con algunas preguntas, quisiera presentar al profesor García Conto. El profesor García Conto es comunicador semiotista y fotógrafo reconocido catedrático de la Universidad de Lima, secretario y miembro fundador de la Asociación Peruana de Semiótica. Forma parte del grupo de investigación de semiótica del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Sus publicaciones versan sobre temáticas de educación, fotografía y prácticas digitales. Entre las más conocidas, el famoso ya manual de semiótica, semiótica narrativa con aplicaciones de análisis en comunicaciones y estudios de la presencia del cuerpo en el retrato fotográfico, elementos y variaciones, análisis de la obra de Javier Silva. Te viene otro artículo sobre también para una aproximación semiótico discursiva de la intersubjetividad profesor-alumno, identidades y multiculturalismo en la fotografía de Javier Silva y Eliana Vázquez, huellas instantáneas del paisaje marino, lectura semio, semifilosófica de la muestra Halo. Nuevamente, gracias Pipo por conversar conmigo y quisiera comenzar con una primera interrogante. Bueno, en tu análisis. Yo creo que espérate, antes del interrogante, yo tengo que hacer dos disclaimers, ¿no? El primer disclaimer es que has planteado un panorama teórico bien interesante, planteas un tema en torno a la intervención o la posición de la semétrica greymaciana, y yo creo que al respecto a la fotografía, yo no puedo asumir una posición greymaciana, más bien heterodoxa, diría yo, precisamente por mi vocación largamente anterior a la semiótica de fotografía. Entonces, hay un tema de praxis que me atraviesa de forma muy profunda en torno a este encuentro, este cruce de la semiótica aplicada a la fotografía, o la fotografía enfocando a la semiótica, también se puede pensar en eso, ¿no? Bueno, entonces, sí me parece importante esa primera aclaración, y bueno, y la segunda que creo que es la primera vez que escucho una presentación tan larga de mi trabajo. Creo que he perdido de vista lo que he estado haciendo en el tiempo, pero en fin, gracias. Y ahora sí me procede. Y eso me ha faltado, me ha faltado, hay más cosas que estás explorando ahorita, y de hecho tenemos un vídeo contigo en el canal sobre prácticas digitales y videojuegos, que también es tu especialidad, pero aquí ya centrándonos en una de las pasiones que tanto te 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 comprometen, que es la fotografía, justo a propósito de lo que tú dices, hay una pregunta después que te quería hacer, pero la primera es más general. En tu análisis sobre Eliana Vázquez, haces una fabulosa interpretación que lee cosmológicamente la tesis de Barth sobre las edades de la vida, el tiempo cosmológico, ¿no? La separación de un mundo de arriba y un mundo de abajo, y estás interesado justamente en este contenido de la fotografía en el discurso. Pero para un interesado en fotografía, le puede surgir la pregunta, ¿qué gano yo con esta lectura, qué gano yo con la semiótica? Entonces, parafraseando esa interrogante, viene mi primera pregunta, que es general, ¿qué gana la fotografía con el análisis semiótico? Para ti. Ya. A ver, primero déjame, este, caramba, se me hace difícil recordar el texto, este, en detalle, ¿no? Sobre Eliana, pero yo debería subrayar que ese texto sobre Eliana Vázquez es uno de los ensayos, ojo que digo ensayo y no artículo, a uno de los ensayos más, no sé, bartianos que puedo tener, ya, precisamente porque Bartes no tenía un método estricto, ¿no? Y por otra, por otra razón, ¿no? Eh, había un feeling personal, ¿no? En relación a Eliana porque conocí a Eliana de forma directa, trabajé con ella un tiempo, o sea, fuimos jefes de práctica juntos acá en la universidad, este, además fue mi jefe práctica, eh, entonces, este, conocí a su familia, eh, la vi irse, ¿no? Eh, entonces, cuando a mí me piden que haga un artículo sobre su fotografía, yo no, no podía evitar hacerlo. Y, eh, esta, esta, estas piezas en particular, que se llamaba la muestra Halo, fueron, fue uno de los trabajos que más me fascinó de ella, entonces, eh, hay mucho más de estético que de semiótico, ¿no? Eh, en el, en este análisis, por lo tanto, eh, de ahí un poco el título, ¿no? Es, es semi estético, semi filosófico, ¿cómo era? Este, claro, he puesto la O entre paréntesis cuando en realidad debí quitarla, porque es mitad filosófica, mitad estética, mitad, un tercio de semiótica, ¿no? Este, y eso va un poco, eh, a punta de, o a apelo de lo que me estás preguntando, ¿no? Yo siempre me pregunto, eh, cuando enseño fotografía, ¿no? De qué sirve la semiótica, ¿no? Para el fotógrafo. Y yo creo que un concepto que es este, el telón de fondo para la semiótica y para el ejercicio fotográfico como como de cualquier otro medio, es el concepto de lenguaje, ¿no? De estructuras del lenguaje. Entonces, algo que me esfuerzo enormemente por plantear a mis alumnos de cuarto ciclo, que no han llevado semiótica, no tienen por qué saber qué coño es, este, es la naturaleza representativa del lenguaje fotográfico, ¿no? Es decir, la foto no es la realidad. La foto es una realidad construida por medio del lenguaje. Y dentro del lenguaje, o sea, la foto tiene sus, este, especificidades originarias y otras que toma prestadas de otras disciplinas, ¿no? Este, el concepto de semiosfera siempre me fue extremadamente útil, que por supuesto no lo puedo trabajar en fotografía, pero o lo hago sin mencionarlo, ¿no? Y es como dentro de la fotografía se cruzan otros lenguajes, ¿no? El lenguaje de la gestualidad, el lenguaje del cuerpo, en el caso de un retrato, ¿no? El lenguaje de la vestimenta, seguimos en el cuerpo humano, y por ahí empiezan a aparecer lenguajes de el espacio, de las arquitecturas, ¿no? Y por último, como en el caso de Liana, ¿no? El lenguaje del mundo natural. Este, y es bien interesante que haya lenguaje del mundo natural, ¿no? Se supone que el mundo natural no tiene lenguaje, sin embargo, nosotros entendemos el mundo a partir del lenguaje. Por lo tanto, este, no hay forma de acceder al paisaje, incluso si no es por medio de un tamiz del lenguaje, ¿no? Explicar esto a los estudiantes se hace siempre un poco complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta foto de de Liana, ¿no? Ella utilizaba este película analógica, o sea, película, perdón, material analógico, y utilizaba una técnica de larga exposición, ¿no? Entonces, este, cuando yo muestro a los chicos estas fotos con larga exposición, o con corta exposición, ¿no? Yo les digo, ¿cuál de los dos es la realidad? Y él me, y ellos me dicen, pero es que acá se ve más realista, ya, pero acá se ve más bonito, ya, entonces el punto no es qué, qué tiempo de exposición utilizo, si congelo, o hago el efecto de borroneo del mar, porque finalmente estoy reconstruyendo en la foto algo que estoy viendo con mis ojos, ¿no? Entonces, este, hay una reconstrucción de realidad, es más, en muchas de las fotos de Liana es algo muy divertido, puedes ver en la foto cosas que es imposible ver con los ojos, ¿no? Entonces, este, esta reconstrucción por medio del lenguaje fotográfico es precisamente lo que es indispensable para el fotógrafo entender, conocer, y manipular, porque es su trabajo, ¿no? Yo digo manipularlo en un sentido siniestro, ¿no? O sea, ya tú y yo conocemos ampliamente esto, y muchos de los que pueden estar viéndonos, escuchando, recordarán que la manipulación, pues, no es algo malo en la teoría grimaciana, sino que simplemente es un procedimiento totalmente natural del mundo social, ¿no? Entonces, en el lenguaje, nosotros manipulamos las palabras para construir sentido, en el idioma. Lo mismo hacemos con ciertas técnicas en fotografía, el tiempo, el diafragma, el ISO, para producir un efecto visual, ¿no? Entonces, este, es, a ver, para terminar la idea, ¿ya? ¿De qué le sirve un fotógrafo conocer semiótica? Yo no creo que sea semiótica en rigor, sino ciertos, ciertos conceptos claves para entender su lenguaje fotográfico, que vienen parcialmente de la semiótica, sí, también viene de otras disciplinas, pero sin eso, un fotógrafo termina sin entender su propio procedimiento de creación, o de selección, o de, este, vamos a decirlo así, de difusión, ¿no? Allí hay un valor añadido sobre el sentido que quiero producir, que busco, ¿no? Este, en mi espectador, ¿no? Entonces, ahí hay, eh, un valor agregado importantísimo en torno a las estructuras del lenguaje fotográfico, o de los lenguajes fotográficos. Claro, porque sobre todo le, le permite entender que la fotografía no es solamente una práctica, sino también hay un discurso que se está una puesta en escena, ¿no? Igual sucede, pues, con una, no sé, pues, con un disco, este, o una canción, o un disco musical, ¿no? No solamente estás, eh, escuchando la performance arbitraria de, de guitarras con, este, percusión, sino también que hay una propuesta conceptual, ¿no? Que justamente el, el, el semiótico tiene ahí una, una importante rol. Y, y, y sobre esto, justo, eh, 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 Pipo, eh, como sabes, hoy la semiótica, eh, hay una gran problematización en torno a la relación entre el discurso, ¿no? El análisis del discurso de la fotografía, pero también de las prácticas, ¿no? Eh, la semiótica hoy día está preocupada mucho por también por, eh, develarla, el sentido de las prácticas. Justamente el discurso fotográfico lo has estudiado muy bien, de hecho, en artículos que has publicado, de hecho, aquí, eh, tengo un fabuloso artículo tuyo sobre, eh, las representaciones indígenas, eh, y el multiculturalismo en la fotografía de Javier Silva, que es un fotógrafo al cual le has dedicado mucho, eh, donde tú efectúas un registro simbólico e intertextual de las imágenes de Javier Silva, respecto al fondo mítico a las cuales pertenecen estas imágenes. No obstante, eh, la semiótica todavía no ha dado este salto a la foto, a la fotografía como práctica viva, ¿no? Como interacción del fotógrafo con la realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en escenarios como la fotoprotesta, el grupo Acti Belis, grupo de jóvenes fotógrafos israelitas y palestinos en la protesta, pero también pienso en tu trabajo como fotógrafo, o sea, no solamente eres un, eh, teórico de la que analiza la fotografía en su discurso, sino que, eh, te comprometes con una práctica fotográfica, ¿no? Este, en donde tú, como fotógrafo, te has, te has, digamos, utilizas a la fotografía también en esos escenarios vivos. Eh, de aquí viene mi pregunta, ¿qué puede decir la semiótica de la fotografía como práctica o sobre la práctica? No sé si te has puesto a pensar en esto, esta, estos escenarios en donde el fotógrafo ya tiene un contacto con la realidad, no tanto como el análisis del discurso, sino como práctica. A ver. Este. Hay, eh, un par de enfoques en torno a, este, lo que me estás planteando, eh, paréntesis y otra vez disclaimer, este, has encontrado una página web que la tengo terriblemente abandonada, eh, pero que presenta una muestra de algunas fotos que les tengo mucho cariño, ¿no? Y que no es el único tema que que produzco, ¿no? Hay algunas fotos que requieren rescate, por ejemplo, tengo a propósito del tema de protesta, yo tengo un trabajo que hice sobre eh las protestas de julio del dos mil por este la marcha de los cuatro suyos. Ah, es así. Sí que lo tengo en analógico, ¿no? Entonces no lo tengo y tengo material analógico sobre la muerte de Chacalón también, ¿no? Y sobre fiestas, este, chicha. Pero en fin, o sea, hablando un poco de de lo que es la práctica, ¿no? Acá, acá este tipo de fotografía, por ejemplo, eh, tiene una aproximación y práctica distinta a la de la fotoprotesta, por ejemplo, ¿no? Que es finalmente fotodocumental o fotoperiodística, ¿no? Eh, la praxis eh del fotógrafo se tiene que dividir al menos en dos momentos, ¿ya? Eh, hay un momento de este ¿Cómo decirlo? A ver, vamos a tratar de pensarlo porque honestamente me has pescado en un en un punto en el cual no había cruzado eh ideas y sí creo que en el en el mundo de la semiótica no hay mucho sobre la praxis misma de la foto, es decir, sobre el acto fotográfico. Es bien interesante porque sí hay en el caso del idioma el acto de este el acto de lenguaje, incluso en el cine también, ¿no? Pero en la foto es un especie de un espacio vacío, ¿no? Eh, el acto fotográfico. De hecho, los los antropólogos se han metido ahí, ¿no? O sea, en la antropología como que ha estudiado este este tema de la de los espacios de este comunales y comunitarios y como el fotógrafo se inserta en ellos y claro, porque la fotografía al comienzo del siglo veinte tipo de foto. Sí, claro, un tipo. Ese es un tipo de foto porque este. Este. Ya hay una un un verbo que no sé quién acuñó. Eh. Que es en lugar de vamos vamos a tomar fotos, vamos a fotear. Ya. Eh es un verbo que me parece muy cariñoso, ya que se lo he escuchado a varios colegas que hacen fotografía, ¿no? Este acá foteando en tal lugar. Y hay una un aspecto en la experiencia del fotógrafo que yo creo que está entre lúdico y estésico sobre el juego de la visualidad, de la experiencia visual, ¿ya? Y la, o sea, son la experiencia visual, ¿no? La visualidad, la captura de la imagen, ¿no? Y la imposición en la captura del lenguaje fotográfico, ¿no? Este. Muchas de las cosas que eventualmente eh. Converso con los estudiantes es eh de foto, ¿no? Que cuando están aprendiendo la técnica a veces se se cruzan chicotes en este el defragma, el guiso, el tiempo, cuando uno les pide que hagan una foto, este eh, perdón, un ratito, ¿ah? Un ratito. Perdón por la interrupción, continuaba con la idea de eh cuando les explico eso a los chicos se se cruzan chicotes y lo interesante es que cuando un fotógrafo está haciendo foto toda la parte técnica se vuelve transparente. O sea, es como cuando uno está inspirado en escribir algo, tú no piensas en qué palabra estás poniendo, piensas en la idea. Y traj, fluyes, fluyes así alucinado, ¿ya? Como un pintor cuando está inspirado, cuando encuentra algo, no está pensando en el pincel, el color, el el la acuarela, no está pensando en la técnica, el movimiento de la muñeca, no, 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 está pensando en en el contenido, está pensando en en algo detrás de eso que tiene al frente. Entonces, es bien interesante cuando uno está detrás de la cámara, evidentemente, solamente puedo hablar por mi experiencia, yo creo que acá una serie de focus group sería muy divertido, ¿no? Hablar con diferentes fotógrafos en diferente línea, ¿no? Y mucho de la fotografía que yo hago o hice está muy orientada en una práctica exploratoria, ¿no? Del mundo. Tanto por estas fotos que has mostrado que tienen que ver con flores, pedazos de arquitectura, ¿no? Que luego las multiplico para que tengan algún tipo de estética distinta, ¿ya? Como por las fotos que he hecho de fotografía documental o las fotos paisajes, hay mucho de exploración, pero este en el caso de otro tipo de fotógrafos que hacen retrato, por ejemplo, es distinto, ¿no? Hay una planeación largamente más deliberada sobre este la modelo, el estudio, la iluminación, porque hay mucho más control del espacio, ¿ya? Pero eso no quita que en el momento de estar detrás del visor, ¿no? Hay una especie de fruición, o sea, ojo que lo estoy llevando muy por el lado del estético, muy por el lado fenomenológico, ¿ya? Una especie de fruición en torno a lo que veo y lo que capturo, ¿no? Es una especie de de vuelta, lo que veo, lo que capturo, lo que veo, lo que capturo, y mientras uno está haciendo ese juego, el conocimiento ya aprendido como segunda piel de la técnica, fluye, uno se olvida de la técnica porque uno ya la da por sobreentendida, entonces en ese momento uno está pensando, no, necesito que esté más ese para el fondo, muevo el diafragma, ¿no? Este, ese, este, necesito más brillo acá, muevo la luz, ¿no? En el caso del mundo es distinto, ¿no? Es, yo cambiando de, cambiando de posición y punto de vista en torno a una piedra, ¿ya? Mi esposa siempre me fastidia porque dice que le tomo fotos a las moscas en la ventana, ¿ya? Cosa que alguna vez en efecto hice, ¿ya? Confieso, ¿ya? Hasta en analógico hice esa vaina, pero en fin, este, el punto es que uno, uno, uno encuentra una especie de, de, como te decía, es un juego en el sentido de, del, de, de, de los bebés cuando están en el mundo explorando todo, ¿no? Y agarran algo y no saben qué es y lo manipulan, ¿no? Y lo interesante del fotógrafo cuando está en este, en este ejercicio, praxis exploratoria, ¿no? Parece olvidarse de todo y encuentra algo que todo el mundo ha visto en todas partes, ¿ya? Pero no, mira, esto si lo, si lo fotografía así, se ve distinto y acá aparece tal cosa, y uno empieza a jugar en la mente con formas, figuras, ¿no? Este, en el caso del retrato, yo tengo que ponerme un poco, este, a suponer, evidentemente, no es mi línea, ¿no? Sería genial preguntarle a, a retratistas como Yayo López o el propio Pepe Guzmán, ¿no? Este, que hay un juego en torno a la mirada, en torno al rostro, en torno al gesto, ¿no? Porque además de la fruición con el ojo, también hay un tema de conexión retratado fotógrafo. Claro. O sea, hay un aspecto ya más de orden social, ¿no? Claro. Yo siempre he sentido que en torno a mi praxis fotográfica, eh, me alieno. Me alieno en el sentido de, o me olvido del mundo y me quedo mirando la grieta en el piso y la ranura y su textura, ¿ya? O estoy haciendo fotos de la naturaleza, me aliené, o estoy haciendo fotos, mira, de, este, manifestaciones, eh, políticas, o, este, expresiones populares, que me gusta muchísimo, ¿no? Eh. Me has hecho recordar hace tiempo que no hago estas vainas, por ejemplo, el Señor de los Milagros, o una procesión de semáforo, ¿no? Pero también me alieno, porque no me integro socialmente, sino que la cámara me, me, me desencaja, ¿no? Y me convierte en una especie de punto de vista orbitante en torno al fenómeno, este, y es recontra interesante, ¿no? Eh, a veces, a veces me ha pasado con algunas fotos que yo me he emocionado con la foto cuando la he visto impresa, pero no cuando la tomé, ¿no? Entonces, sí hay un, una fricción eh, entre la conexión de lo que ve y lo que capturo, ya, eh, claro, hay una, una, una postergación que entre el mundo analógico y digital ya no existe, ¿no? En el mundo analógico tú tenías que esperar, no sé, un ratazo hasta ver la foto. El producto, claro. Claro, pero en el mundo digital tú apretas un botón y ves la foto, ¿no? Este, pero es muy interesante, no es lo mismo tomar la foto que verla. Claro. Son dos, son dos prácticas distintas gobernadas por una estrategia común, ¿no? Este, eh, y de hecho, eh, sí estoy absolutamente convencido que, eh, hay un tema muy estésico, ¿no? Y a veces, eh, eventualmente, eh, hasta sin estésico también, ¿no? No, no solamente por el tema sensorial, ¿no? Sino porque, este, claro, estaba pensando yo en el tema de texturas, ¿no? Siempre converso con mis alumnos que, eh, siempre les explico el concepto de textura en fotografía, eh, como un concepto sin estésico, ¿no? Ajá. Porque, claro, es la fotografía tratando de representar una experiencia táctil, ¿ya? Pero es bien interesante, ¿no? La fotografía de comida, ¿no? Eh, juega también con la misma sinestesia. Pero esta vez, más bien olfativa y gustativa, o sea, ¿cuántas veces no hemos salivado? O es más, hemos olido un plato solamente por ver la foto. Claro. Entonces, hay un juego sinestésico bien interesante en cierto tipo de fotos. En el caso del retrato humano, la sinestesia, yo creo que está más, eh, por el lado afectivo. Es, eh, el rostro, el rostro, el gesto, o la postura, o la luz que me dispara una experiencia eh, anímica, ¿no? Eh, es bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que acá habría que ser también bien claro, ¿no? No hay un solo tipo de ruta en torno a la praxis de la fotografía. Yo creo que. Ajá. Para empezar, cada género fotográfico. Impone por su naturaleza cierto tipo de reglas a la praxis. ¿No? No es lo mismo hacer fotografía. A ver, ¿qué es lo que he estado haciendo ahora último y que no apenas he publicado? Eh, no es lo mismo estar haciendo fotografía de naturaleza y de las estrellas. Ya. Que requiere una disposición, ¿no? Porque ahí hablamos de todo el escenario de la práctica, ¿no? O sea, la anticipación, la planificación, la ejecución, ¿no? Este y la posterior, posterior trabajo de edición y postproducción y finalmente difusión, ¿no? Es una cosa completa, ¿no? Y es esa, esa praxis de la fotografía no es la misma en lo absoluto que un fotógrafo que un fotógrafo que hace arquitectura. Claro. Es otra vaina o uno que hace fotorretrato. Tiene otra, otra praxis. Entonces, el, el género y el tema imponen condiciones a la experiencia que tiene, que puede tener un fotógrafo y el sentido, finalmente, que construye detrás de su, de su tema fotográfico. Claro, hay todo una apuesta en escena y, y qué curioso que justo este campo que, del cual nos estás conversando, digamos, no sé, para retomar un poquito lo que tú me decías al comienzo, ¿no? Me decías, yo no me siento greymaciano cuando se meten en la fotografía. Es por esta razón. Sí, es por esto. Porque cuando, cuando le ibas al terreno de la praxis, la teoría greymaciana se cae a pedazos, ¿no? O sea, de hecho, se puede, ¿no? Pero fuerzas un poco, ¿no? Lo mismo que cuando haces, y de hecho hay trabajos de semétrica musical que aplican este modelo actancial, este, el programa narrativo, ¿no? O sea, pero no es algo muy, muy claro, este, y lo mismo ocurre con la fotografía, ¿no? Tanto en su praxis, este, como en su análisis, ¿no? No recuerdo, aquí tratando de pensar, y creo que no, haber utilizado en algún momento el programa narrativo, el modelo actancial, este, para hacer análisis de fotografía, ¿no? De repente es pertinente si tienes una secuencia fotográfica donde hay una historia. Claro. Ahí podría ser pertinente, ¿no? Pero si te das cuenta, el sistema greymaciano es limitado, ¿no? Se abre y se abre bien bacán por el lado del cuadrado semiótico, porque en efecto puedes aplicar algo al contenido, pero en donde se abre más, hablando de praxis, es hablando de la praxis enunciativa. Ahí sí hay una riqueza enorme en este mundo greymaciano. Claro. No estoy seguro de haber visto ensayos al respecto, es decir, en la enunciación fotográfica, hay un trabajo de Celia que. De Celia, ¿no? Reflexiona eso sobre este Martín. Sí. Este, yo lo hice un poco con Silva, si mal no recuerdo. Sí. Este. Este. Pero honestamente no, no he perseguido en el sentido este académico en el tiempo a colegas como este como María Yulia, ¿no? O sea, o Perlí y Vaso que también han escrito sobre foto, pero no sé si han trabajado más en profundidad el concepto de enunciación y praxis enunciativa en torno a. Tú lo trabajas con intensividad incluso, ¿no? O sea, por ahí como que has metido eso, porque claro, como tú mismo dices, la la teoría quizás narrativa no colma todos los objetos de estudio y la fotografía después es más amplia, ¿no? Este texto para las personas que estén viendo este está aquí en algunas representaciones indígenas peruanos, identidades multiculturalismo en la fotografía de Javier Silva, este que es un buen, muy bonito texto. Y bueno, finalmente, Pipo, para no quitarte mucho tiempo, yo tenía una última pregunta a propósito también de algo que tú comentaste y se sabe, pues, de 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 John Foncuberta, sabemos que vivimos una saturación de imágenes, que hay una furia en las imágenes, ¿no? Eh eh en tanto en que están básicamente como en la tesis de Foncuberta desprofesionalizando la fotografía, ¿no? Ahora cualquiera puede ser, cualquiera puede ser fotógrafo, fotógrafa, ¿no? Entonces, ¿cómo lees este hacer de la fotografía frente a las nuevas tecnologías? Esa es mi última pregunta. Ya, este, en torno a lo de Foncuberta y desprofesionalizar la fotografía, yo le diría que las redes sociales hicieron eso hace mucho tiempo con la escritura, ¿no? O sea, sin ir tan lejos, ¿no? O sea, desde que existe el blog, cualquiera puede escribir un blog y ya un blog es una publicación, ¿no? Sin llegar al impreso, ¿no? Ya, no sin mencionar incluso, este, que ahora cualquiera puede imprimir un libro. Y ya está, ya tengo mi publicación. Claro. Este, ahora, en torno a la imagen, sí hay una, eh, ¿cómo decirlo? No sé si es intoxicación, pero saturación, sí. Un desbordamiento visual, ¿no? Eh, posiblemente, no solamente Facebook, sino posiblemente Instagram, eh, sea uno de los espacios que explota primero con la fotografía y luego se convierte en algo más que eso, evidentemente, eh, porque Instagram empieza con un tema de fotografía, ¿no? Y amplifica sus servicios luego para otras cosas. Evidentemente ya la fotografía no es su core business, ¿ya? Pero es parte de este tema, de este tema de la multiplicación de lo visual. Y yo creo que el problema no está tanto en la multiplicación misma de lo visual, ¿ya? Y en la posible preocupación de algunos en que ahora cualquiera es un fotógrafo. Bueno, todo el mundo escribe y no por eso son escritores, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo toma foto, eso nos convierte en fotógrafos, aguanta un poco el rollo, ¿no? Este, hay una diferencia entre escritor y yo escribo un correo. Yo escribo WhatsApp, bacán, eso me convierte en escritor. No sé, ¿ya? Este, en sentido estricto, o sea, de la la definición de escritor, en sentido de fotógrafo, fotógrafo es el que toma fotos, escritor es el que escribe, pero en el uso cultural se destina la palabra fotógrafo, escritor a alguien que lo hace con algún nivel de reconocimiento profesionalista, ¿no? Entonces, no cualquiera que toma fotos de fotógrafo, no cualquiera que escribe ese escritor, ¿no? Hablando en la lógica de profesionalismo o oficio, ¿no? Vamos a decirlo por ahí, es mucho más práctico, ¿ya? Este, entonces, la saturación está en que los medios digitales han multiplicado algo que siempre existió en realidad, ¿ya? Eh, hay varios trabajos de investigación que en este momento honestamente apenas recuerdo que han trabajado sobre eh vida cotidiana y álbum familiar, ¿no? Sí. Y han trabajado sobre álbum familiar en época analógica, es decir, la omnipresencia del álbum familiar en las familias entre los setentas hasta fines de los ochentas hasta noventas incluso, ¿ya? Este, era una cosa brutal, ¿ya? La diferencia está en que esas fotos eran públicas, ¿ya? Esas fotos estaban en la jato, en un álbum, en la sala, para que cualquier visitante, ¿no? Mira las fotos de mi familia. Claro. ¿No? Entonces, el salto no es tan tanto por este, ahora hay muchas imágenes. Bueno, sí, pues hay más, pues, pero eso no quiere decir que haya cambiado algo esencial en el patrón de de acciones de los humanos frente a la imagen, ¿no? Claro. Y lo y lo otro evidentemente es que la explosión tecnológica eh lleva hacia la multiplicación de la imagen porque claro, en época analógica, tú tenías tu cámara, ponías un rollo y tenías treinta y seis fotos. No humor. ¿Quieres más? Comprá otro rollo, ¿no? Entonces el costo eh evidentemente este impedía una producción masiva o o apabullante, vamos a decirlo así. Eh cuando aparece el celular y recién hacia. Pensando en términos peruanos, por si acaso, ¿ah? O sea, en otro país puede ser antes, ¿no? Hacia qué? Dos mil nueve. Más o menos. Sí, por ahí. Claro, o sea, ponte a pensar, recién ahí es cuando los celulares tienen un mínimo de calidad aceptable de imagen. Y masificación, ¿no? Claro, pero ya tenían cámara fotográfica desde, no sé, pues el dos mil cinco, dos mil siete, malazos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, recién ahí, este, la producción tecnológica del hiperacceso, ¿no? Acceso masivo al celular, ¿no? Y las redes sociales son ambas las que se conectan y permiten que ahora las fotos que eran privadas y que eran menos en cantidad ahora estén todas a nivel público y sean muchos más, ¿no? Y que te lleve pues al escenario de que la gente postee, ¿no? Mira, este es mi almuerzo, este, mira, esto se comió mi perrito, ¿no? Entonces, claro, o sea, evidentemente hay una banalización de la fotografía, ¿por qué? Porque la gente le toma foto ahora a cosas absolutamente intrascendientes o cotidianas, lo cual, dicho ese paso, nos llevaría a una interesante investigación sobre la insignificancia de la, de lo cotidiano en la fotografía. Claro. Te pones a pensar, ¿no? ¿Qué tipos de fotos son totalmente banales como la foto del, de, del ceviche, del, del menú, la foto del perrito que se cayó, este, la foto de primito que, 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 que se, que se tiró a la piscina, no sé, pues, o sea, todas esas cosas que terminan siendo así como que cotidianas, ¿no? Una foto de una persona, o sea, estoy en el metro, ¿no? Una foto de la gente del metro, es como que, ¿para qué me, para qué me pones esa foto, ¿no? Claro. Pero es bien interesante porque saltamos del, de lo que antes era absolutamente significante, y mira, no fotografiable. Claro. Antes eso era no fotografiar, ¿por qué? Porque me costaba mi foto, pues, caracho, o sea, es que no voy a estar gastando mi película en esa vaina para luego pagar y tener una foto de, este, del piso en el metro, ¿ya? Cosa que yo se quiera dicho ese paso, ¿ya? Este, pero ahora, como no tengo que imprimir y gastar, solamente se me va la memoria de la mano, ¿no? Entonces ahora tomo fotos. Sería bien interesante, o sea, yo estoy pensando, especulando rutas de investigación. Claro, 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 claro. ¿Te imaginas hacer una investigación con, no sé, veinte personas, ya, con las fotos que no han publicado en redes? Eso es un temón. Es un temón. Es un temón. Porque entras en el territorio de lo absolutamente cotidiano y casi insignificante. Casi. Bien, chévere. Bien, ese es un tema. Ese y el de la... construcción de la vida cotidiana a través de las imágenes, ¿no? Sobre el fondo, esto de lo público-privado que estabas diciendo. Claro, y es sobre el problema que plantea Foncuberta, ¿no? O sea, si hay una explosión de imágenes, sí, pues. Pero lo único que están haciendo es poner más en escena lo que siempre estuvo ahí. Claro. Y sería interesante, como tú dices, estudiar también lo no dicho, ¿no? O sea, en un mundo del decir, del lenguaje sobresaturado, lo que no está siendo dicho. ¿Y qué? No, bueno. Ahorita se está ocurriendo esta vaina. ¡Qué interesante, hermano! Está muy bueno. Muy bueno. Muy bacán. Muy bacán. Habrá que proponérselo algún amigo por allá, por a María Yula de Dondero. A ver si atraca. Pipo, ha sido un gran gusto conversar contigo. Siempre eres un estimulante de pensamiento semiótico y motivas mucho a la reflexión, no solamente semiótica, sino que, digamos, exasperas a la propia semiótica hacia otros campos de investigación. Ha sido un gusto, y también quitarte un poco de tu tiempo. Sabemos que estás ocupado, sabemos que estás produciendo también. También ahora estás investigando sobre educación, sobre realidad virtual, y sobre este problema del chat GTP, ¿no? Pero eso espero dejarlo para una siguiente conversación. No sé si quieras agregar algo final para ya concluir. Solamente la idea que, o sea, siento una especie de deuda largamente postergada con este cruce de semiótico y fotografía, nada más. O sea, solamente has despertado, no sé si sentimientos encontrados, o sea, porque disfruto mucho del asunto, pero por otro lado es como que me falta tiempo para hacer esto, ¿me entiendes? Y sí hay un montón por investigar ahí. Sí, hay un montón. Bueno, a las personas que hayan visto esta conversación, espero que les haya sido también nutritiva para sus propias investigaciones o para entender un poquito el mundo de la mano de un especialista como el gran Pipo. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Chau, chau. Cuídense. Muchas gracias. Gracias.